Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con una guerra? Soñar con una guerra se asocia con el conflicto, la tensión, la lucha, el peligro y la destrucción. Para desentrañar el mensaje oculto de este sueño es fundamental observar con atención el contexto de la guerra en tu sueño. Si es una guerra a gran escala, sugiere que estás enfrentando un gran desafío o conflicto en tu vida. También puede ser una señal de que te sientes abrumado por el estrés o la ansiedad que te provocan diferentes situaciones en tu vida cotidiana. Si es una guerra a menor nivel, por ejemplo una guerra civil, indica que es un conflicto interno en tu vida. Puede ser una lucha entre tus diferentes deseos, valores o creencias. O estás en una indecisión moral. Suscríbete. Si eres un soldado en la guerra, representa tu lucha para defender tus valores o creencias. También puede ser una señal de que te sientes vulnerable o inseguro, pero quieres defenderte para evitarlo. Por otro lado, si eres un civil en la guerra, simboliza tu vulnerabilidad ante las fuerzas externas. También puede ser una señal de que te sientes víctima de las circunstancias. Tú vas de la mano. La interpretación del sueño es altamente personal y depende de ti y de tus propias experiencias. Para obtener una armadura que te ayude a protegerte de este sueño, tómate un tiempo para reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentías en el sueño? ¿En qué bando estabas? ¿Perdías? ¿Ganabas? ¿Eras un civil? ¿Eras un guerrero? Todo esto cuenta. Al responder a estas preguntas podrás descubrir las estrategias escondidas en tus sueños y cómo pueden ayudarte a vencer los obstáculos en el camino de tu vida. Y ahí lo tenéis, guerreros y estrategas de los sueños. Soñar con una guerra es una señal de conflicto interior, tensión externa, lucha por la supervivencia, peligro inminente y destrucción potencial. Hasta la próxima y que la valentía te inspire las fuerzas de impulses, la estrategia de guía y la resistencia te fortalezca.